El león apresado por el labrador. Fábula de Sopo. Entró un león en la cuadra de un labrador y éste queriendo cogerlo cerró la puerta. El león al ver que no podía salir empezó a devorar primero a los carneros y luego a los bueyes. Entonces el labrador temiendo por su propia vida abrió la puerta. Se fue león y la esposa del labrador al oírlo quejarse le dijo, tienes lo que buscaste, pues ¿por qué has tratado de encerrar a una fiera que más bien debías mantener alejada? Moraleja, si compites con los poderosos prepárate bien o saldrás malherido.